Yo soy un vecino de aquí del pueblo de toda la vida y quería deciros que nos ha cansado trayecto a una persona ¿Qué? Y así es como se acaba una gran etapa Tantas cosas que hemos bebido en esta habitación Tantas cosas que hemos hecho, tantísimos recuerdos Que nos ha dado este espacio que realmente siempre ha estado vacío Bueno, realmente vacío no, porque quedáis vosotros Y hoy os vais a enterar y vais a flipar porque realmente nos mudamos de esta casa Porque es por una razón que vais a alucinar hasta el final del vídeo Pero eso sí, primero hay que quitar absolutamente todo esto Que no sé cómo quitarlo porque está súper pegado A ver, es que no puedo casi arrancarlo, tío Me he pegado demasiado bien, tío Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Y así es como harta Se quedó sin maldita mente habitación Y se quedó sin seguidores en Instagram Le vamos a dejar este precioso dibujo En esta preciosa habitación Es duro, pero me he mudado a otro sitio Y me he mudado a la habitación de arriba A la habitación de Atac Literalmente se la he invadido Mirad, esta actualmente es mi cama Ahí está mi ordenador O sea, tengo absolutamente todo Es que hasta tengo zapatos aquí Y lo que me he dado cuenta de esta habitación Es que tiene unos armarios mágicos O sea, aparecen cosas en los armarios Mirad, realmente aquí parece que no hay absolutamente nada Pero si lo cierro, lo tapo Lo destapo Y de repente, mirad lo que ha aparecido Una cosa súper extraña de la Fórmula 1 Que nadie sabe para qué es Así que haremos el procedimiento A ver si salga lo interesante Cerramos Tapamos Abrimos Abrimos Oh, una peta olla ¿Qué hacemos nosotros con una maldita olla Que está quemada con los petardos? Pues no lo sé, tíos Te vengo a proponer una cosa ¿Qué cosa? Tú ves que los armarios son más o menos todos iguales Sí, bueno, este tiene una cacerola Dudo que este también tenga una maldita cacerola No, efectivamente, tiene unos malditos colchones Que supongo que si lo cierro Lo abro, efectivamente Desaparecerán los malditos colchones La magia de los armarios Eh, ¿pero qué hacéis por aquí? Bueno, eh, estábamos viendo que los armarios de la habitación de Attack Bueno, de mi habitación Son mágicos ¿Tú ves una cacerola? ¿La ves? Sí La puedes incluso tocar para que veas que no es un dibujo No es absolutamente nada Es todo una función real Pero si hago así, de repente, tapo el armario y hago así Lo abro y ya no es maldita cacerola Ya está Pero me has dejado loco con este truco Es un truco de edición súper buena Bueno, sigamos el reto Ahora somos tres Mira, tenemos a la carta bien Vale, por ronda, por ronda Nos vamos a ir escondiendo dos en los armarios Y bueno, el otro nos tendrá que encontrar Y si no, ¿qué? El que pierda, ¿qué pasa? Collejón Me gusta este reto Creo que los primeros que tendréis que esconderos Es Nacar y Franela Yo me voy Vale, Franela, hay que ser muy inteligentes Pero mucho Arta es muy listo Entonces tenemos que ser más listos que él Vale, obviamente yo no me quiero llevar una colleja Y no voy a permitir que me den una maldita colleja Cuando estamos haciendo un reto Porque Arta siempre gana los malditos retos Y hoy veréis por qué lo digo Vale, a ver, este no porque es el primero Y no se puede Entonces yo creo que el más inteligente Es este del final Pero hay un problema Que aquí básicamente no cabemos Entonces creo que la esquina perfecta Es esta Adiós ¿Los estáis escuchando ahí escondiéndose en los armarios? Porque los armarios están detrás de esta pared Y no sé quién se va a esconder en cuál Yo creo que 100% Alguien va a ver en el armario del medio Principalmente donde estaban los cojines Pues yo chicos Me voy a meter aquí Así que Es hora de entrar Chicos El que no les haya escondido Tiempo ha tenido, eh Yo soy buena persona Si alguien nos ha escondido No es mi culpa, eh Yo no quiero ver a nadie Absolutamente aquí en el vestidor A ver Franera ¿Sabes qué? Literal que he encontrado en TikTok Tu maldito clon Es que es literal igual esta persona Es que es un clon de Franera Literal Es que mirarle la cara Por favor editor Compara esta cara de este chaval Con la de Franera Es que son iguales Ahora os lo enseñaré A ver Creo que una de las personas 100% tiene que estar aquí Hola Hola Voy a abrir, eh Voy a abrir Tengo los ojos cerrados Pero voy a abrir 3, 2, 1 ¡Chao! ¡No! Aquí no está Aún me quedan tres armarios Eh... Veo ahí como una cosa de carne, ¿no? En plan Hola Hombre, Franela Se te notó un poquito por el brazo, eh Ya me había hasta dormido de esperarte, bro Eh... Una cosa, Franera ¿Sabes que literalmente tengo a tu clon? Tengo a tu clon en TikTok O sea, es una persona que se parece demasiado, tía Así que sal La pregunta es ¿Dónde está Nacar? ¿Me lo vas a decir dónde está Nacar? A ver, Nacar puede estar En este armario O en este armario Franera Pito, pito, gorgorito ¿Tú cuál eliges? ¿Derecha o izquierda? O sea, Franera elige este Por lo cual Nacar va a estar en este ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! Decía la verdad Franera decía la maldita verdad Nacar, estás aquí Os habéis escondido los dos juntos Nacar, he encontrado Pero la colleja se la va a llevar Franera Porque ha sido el primero en ser descubierto Así que sal ¿Hola? ¿Hola Nacar? Nacar Está seco, se ha dormido Nacar, despertate Porque lo que te voy a enseñar ahora mismo Va a ser impresionante, tío Nacar, he encontrado En serio Pero, ¿qué pasa, tío? Levanta ¿Estás en un armario? Es que es ¿Qué hago aquí dentro, bro? No sé, este tipo de armarios O te desaparecen O a lo mejor te duermen Madre mía, no sé, tío Me ha aparecido algo Y me he dormido Este maldito hombre Es que es igual que Pero Franera Es igual que Es que mira, mira, mira Son dos personas Que son totalmente iguales Mírame, Franera ¡Dios, que son iguales! Son iguales, Franera Y ahora Es turno de que te pegamos Una maldita colleja Entre los dos Por ser el primer encontrado 3, 2, 1 ¡Pim! ¡Oh, shit, bro! En verdad Le he dado super flojo, chicos O sea Es más ruido Porque le he dado con la mano así Entonces has hecho Sí Fran, no te ha doliado, ¿verdad? Muy poco YouTube, por favor Son juegos entre amigos No me bloquees el vídeo Por violencia, por favor Ahora me toca a mí Darle a Franera Franera, yo lo siento mucho Pero tienes que quitar las manos Ahí La verdad es que Lo que no te he dado yo Te lo he dado Anacar Por lo cual Tú has merecido Ser el siguiente en encontrarnos Por lo cual Vete fuera Que nosotros nos vamos a esconder En los armarios Corre, vete Vete, Franera Vete, vete Vete, Franera ¿Tú dónde te vas a esconder? En este de las esquinas Otra vez Entonces yo ¿En cuál me escondo? Adiós, Arta Adiós, tío Bueno, es que literalmente Se han pasado un montón O sea, es que les voy a pegar Un puñetazo Yo no sé a dónde Me voy a esconder A lo mejor me escondo En el primero Para así cuando Franera entre Se piense que nosotros Estamos en alguno De esos dos O en este incluso Pero es que nadie Se va a poner a mirar Al maldito primero Así que Les haré mucha suerte Porque yo me voy a meter En el maldito primero Y si no tengo suerte Pues soy la maldita Peor persona de la historia Qué rabia, eh De verdad Mira, Arta todavía Se la perdono Pero es que Anacar Me ha pegado una Madre mía Cerremos esto Cerremos esto Y cerremos esto Vale, importante No ponerse aquí en medio Porque si no Nos va a ver Y nosotros no queremos eso Vale, bueno Pues voy a entrar ya Porque yo creo que Tiempo suficiente Han tenido para esconderse Así que bueno En el primero Nadie se esconde Voy a empezar a mirar A ver En este Lo que decíamos Imposible No creo que hayan sido Tan, tan imbéciles Para volverse a meter En el sitio este Vale, no hay nadie What? Anacardito Se ha puesto en el mismo sitio Que antes Pero, pero he jugado con tu mente Es la inversa Sabes, en plan No vas a volver a mirar En el sitio que me he escondido ya Porque te piensas Que no me he escondido en el mismo sitio Pues sigue mirado Vale, la verdad Te voy a hacer un trato Franela Esto que no lo se parta Yo te digo Dónde está Arta Y a cambio Le das a la colleja Vale Me parece bien De hecho Arta Está No Franela La colleja Te encontramos Encontramos a Franela Mira Franela Si te estás escondiendo tú En este armario Mira, es que es igual que un Franela Es verdad Legalmente se ha escondido a Franela Entonces No, no, no Franela La verdad es que creo que Te vamos a tener que pegar otra vez Porque te hemos encontrado ¿Sabes? Que yo lo siento muchísimo Pero hemos encontrado Al doble de Franela Por lo cual Franela Ha sido totalmente humillado Y... Bien Bien Bien, Franela Y ahora Está Te ha dado un poquito más fuerte Yo veo incluso una tercera ronda No va a haber tercera ronda Porque vamos a hacer una cosa Que os va a molar Muchísimo Y muchos me lo habéis pedido Que haga en los vlogs Por eso lo vamos a hacer ahora mismo El segundo reto de este vídeo Va a ser un poquito más divertido Porque va a ser el Geo Geyser Para los que lo sepáis Básicamente le voy a dar A este botón Y me voy a meter En cualquier parte Random del mundo Y yo voy a tener que adivinar Dónde estoy Y de nosotros tres El que más se acerque Pues va a ganar Y no va a recibir la colleja A mí me acaba de meter Como en una carretera Súper, súper rara Tío, que mala suerte he tenido A ver, la clave aquí Son como, yo que sé Mirar los camiones A ver A ver, es que el camión este Finland Aquí pone Finlandia Finlandia Pero no sé si es de Finlandia o no Además tengo un contador Que tengo literalmente Cuatro minutos treinta y cinco Vamos, aquí donde está Finlandia Vale Al lado de Helsinki Y vamos a poner Algo en Cuba Cubal Algo por aquí Amplíalo un poco más Vale Pimba Veintinueve kilómetros Veintinueve kilómetros Cuatro mil novecientos tres puntos Me gusta ¿Cuál de vosotros dos Es el siguiente? Nacar Perfecto Vale Aparte es una carretera Hay como niebla Es España Es Europa O sea, Europa cien por cien No sabemos dónde te ha tocado Pero te ha tocado Vamos A ver la matrícula del camión ¿Qué pone ahí? Ahí pone Valladolid, eh Valladolid Valladolid Ese camión viene desde Valladolid Muchísimo Es España y tiene pinta De ser como Castilla-La Mancha Porque hay como muchos campos Te la juegas muchísimo Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Tienes nueve segundos Ocho, siete, seis Pó madre, pó madre Cinco, cuatro, tres Nacar, dos Uno Guess Uff A última estancia 136 kilómetros No Me he ido del campo, eh Ey, no está mal, la verdad No está mal Para el sitio que me ha tocado Literal Literal En el último segundo Vale, pues siguiente ronda Me toca a mí Así que Play next Vale, ha cargado la primera Localización Eso parece un aeropuerto Franelo, Franelo España España Ah, no, es Italia Italia, Italia Italia Franela, se te acaba el tiempo Roma Estás en Roma, Franela No, estás al lado de Roma Estás al lado de Roma, literalmente Estás entre Vía Canelina Ojo Franela Ya, ya, Franela Vaya, Franela Ojo En Pamplona ¿Qué? No No 90 puntos más que yo No me lo puedo llegar a creer Bueno, chicos, buena noche Es con la viento Ay, 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 Nakar Ay, 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 Nakar Adiós Franela, hay que ir a pegarle una colleja Vanacar Porque Franela, vato cabreado, eh A por ti Franela, estás dispuesta a... Vale, quiero dos Tengo un pulverizador máximo Te hago un trato, Franela Si no me das la colleja, te perdono una pulverizada Pero yo te tengo que dar la colleja No, porque a ti también te hago el trato ¡Feliz it out! ¡Ah! ¡Pulverizado, frenela! ¡Uno, me voy a la colleja! ¡Ven aquí! ¡Corre alta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mira lo que pasó el otro día Y es por eso que nos estamos yendo de esta casa Hola a todos, no sé cuándo veréis este vídeo Pero hoy vamos a hacer un experimento Que vamos a poner en venta a nuestra casa Ahora se ha hecho un poco de noche Pero bueno, tampoco es problema Voy a pegar un cartel justamente a la salida de nuestra casa Y aparte voy a poner un anuncio Bueno, ya lo he hecho, mirad Aquí está el anuncio de nuestra casa con fotos y con todo Vamos a poner el cartel justamente por aquí Y vamos a escribir nuestro número Bueno, la editora ahora mismo estará censurando Absolutamente todo esto Así que ¡Tarán! ¡Cartel hecho! Ahora solamente queda esperar ¡Y, y, 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 franela! Después de una maldita hora ¡Nos está llamando una persona! ¡Bien! ¡Por fin! Hola, muy buenas He visto un anuncio en internet Sobre una casa en... Eh, sí, correcto Es que la hemos puesto en venta y tal Me presento primero Me llamo... Quería saber cuándo podría ir a verla Porque la verdad que estoy muy interesado en ella Pues mira, mismamente el lunes La podría venir a ver Lo que pasa es que el precio no es negociable El que hemos puesto Ok, pues perfecto Pues si quiere El lunes yo a las dos tengo un hueco Para poder pasar a una casita Pues perfecto De acuerdo Nos vemos el lunes Pues ya está Tenemos una persona que va a venir El lunes a las dos Ha pasado más o menos un cuarto de hora Y me está llamando justamente otra persona Sí, hola, buenas, dígame Hola, buenas tardes Le llamaba en correspondencia a una casa que tiene a la venta ¿Quién me...? Sí, correcto La hemos puesto a la venta Yo soy un vecino de aquí del pueblo de toda la vida Y quería deciros que esa casa falleció a una persona ¿Qué? ¿Que ha muerto una persona aquí dentro? Sí ¿Se puede saber cómo ha muerto o algo? Murió hace poco Pero dicen que esa casa Desde que pasó eso no ha vuelto a ser la misma Pero si llevamos nosotros un año aquí justo Pues yo no me hubiese metido en una casa donde ha muerto una persona ¿Pero sabe cómo ha muerto o cuándo ha muerto? Pues unas voces dicen que murió ahogado en la piscina Otras que se cayó desde el tejado ¿Y usted cómo sabe eso? Son muchos años en un pueblo en el cual hay mil habitantes Y todo se sabe Pero nosotros cuando nos alquileron la casa Nosotros no nos dijeron nada de esto Porque si os lo dicen no la alquiláis Vale, vale, pues muchas gracias Nada, a vosotros Y tener cuidado Me acaba de decirnos Un vecino que ha muerto una jodida persona aquí Estoy muy rayado O sea, ha muerto una maldita persona en esta casa Pero no sé si es verdad o no es verdad, ¿eh? No, yo tampoco, pero me raya, bro A ver, vamos a hablar más con los dueños de la casa y tal Y vamos a preguntarle si realmente aquí ha fallecido una persona Porque realmente es que pueden haber llamado Y puede ser falso Es que no lo sabemos Por lo cual quiero que voy a dejar el vlog por aquí O sea, espero que os haya encantado Eso sí Se nos acaba el contrato de la casa Y es que al final y al cabo nos tenemos que ir igualmente de esta casa Por lo cual pronto vais a ver la nueva maldita casa Increíble Así que muchísimas, espero y muchísimas gracias Yo soy Darta Espero que os haya encantado este vlog Darle un like Suscribiros al canal Y adiós Adiós